chicos y chicas hoy les voy a hablar sobre el tour lago grey este es un tour que sale desde el hotel lago grey hacia el glaciar grey por medio de un catamarán la duración del tour es de aproximadamente tres horas solamente la ida ya es una hora la visita glaciar es una hora más y la vuelta es una hora más dentro del tour viene de regalo un pisco sour o un trago a elección yo lo recomiendo en este caso el pisco sour de carafate que además está hecho con el mismo hielo que sacan desde el glaciar es sinceramente espectacular solamente el 10% y todo el otro 90% restante queda bajo el nivel del agua así que queda la imaginación de cada uno que tan grandes pueden llegar a ser estas obras de arte so here we have the first surprises of the day these icebergs which broke from the front of the glacier some time ago and they had been sailing towards us each day closer to the shores and an interesting fact of them is that we can only see a small portion of them actually what we can see as we can see the next one and that's it 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 bueno lo que vimos recién fue una recopilación de fragmentos desde la navegación así que espero que les guste y para los viajeros que están interesados el catamarán el último catamarán del día porque son hartos tours que salen durante el día el último tour hace una parada especialmente en el camping grey para los viajeros que quieren hacer el circuito W desde el camping grey y aprovechar de tomar el tour hacia el glaciar el tour completo cuesta aproximadamente 80 mil pesos por persona pero si tú lo tomas hacia el camping grey creo que te sale un poco más barato creo que te sale 70 o 65 mil pesos así que eso es una buena opción para los viajeros que quieran hacer el circuito W ahora les voy a dejar algunos fragmentos de el glaciar de cerca espero que lo disfruten pero no se compara nada con verlo con sus propios ojos espero que lo disfruten te den. te den. te den. La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! Ahí se cayera uno, sería espectacular ¿Cómo? Parece el primero Sí Mira, ese de ahí está a punto de caerse ¿Ves? Está como inclinado No, no, no Sí Gracias No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video 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 Aquí se puede ver el campo de hielo sur Y se puede apreciar las tres lenguas Del glaciar Espero que lo disfruten Y ahora sí que no interrumpo más No interrumpo más Gracias. Gracias.